y ya estamos nuevamente de regreso en su programa de amar y vivir en familia y estamos hablando justamente de estas pruebas que estamos tomando de estas pruebas donde muchas personas están viviendo inclusive dentro de las iglesias donde mucho hemos estado sin dios más ahora que hemos regresado después de la pandemia con nuestro señor jesucristo hay algunas personas que tienen tanto quizá resentimiento y que no ven su propia luz que a veces les da por atacar a sus propios hermanos en cristo y eso se ve entre servidores se ve con muchísimas gentes no coordinadores en fin todos todos porque porque cada uno de nosotros llevamos también nuestras propias deficiencias nuestros propios digamos los así traumas o más bien deficiencias yo lo veo así unas deficiencias donde no alcanzan a ver su luz por eso las personas te atacan a veces porque ellos piden ayuda pero quieren recibir una ayuda rápida y pronta como le piden a nuestro señor rápido y pronto que me dé una atención rápida y si no me dice no hace lo que yo le pido entonces me alejo de dios pues igualmente por eso es que ellos no ven la perseverancia de la oración no ven que a lo mejor ese camino que desean tomar no es el correcto y a veces cuando uno se equivoca así yo no le exige a dios como si fuera un dios para cumplir caprichos entonces es ahí cuando entra la crítica fuerte imagínense si critica a nuestro señor que no va a criticarte a ti lo importante aquí es de que tú no te alejes de cristo aún así recibas críticas aún así este tú sientas que las demás personas estén hablando mal de ti aún así tú compruebes que las demás personas están hablando mal de ti no son todos los hermanos no es toda la iglesia no condenes no condenes tu vida es más sin cristo sin la iglesia y si no es y sin esa iglesia quizá hay mucha dificultad bueno hay más iglesias todavía lo importante que no abandones a cristo que no sientas que todo el mundo te está atacando y quizá también es una táctica yo lo digo así del enemigo del demonio para que para que te alejes y para que porque porque sabe quizá que si tocando tu autoestima tú te puedes alejar de dios y así lo va a hacer quizá toque tu autoestima quizá te envíe alguien que simplemente te diga un chisme que te pueda doler tanto que te puedas alejar y así de sencillo te alejaste de cristo quizá envíe alguien que que se está malhumorado por cualquier otra cosa y te hable mal en un momento en donde tú necesitabas una sonrisa y ya por eso te alejas de cristo no nada ni nadie te puede alejar de nuestro señor enamórate de dios enamórate de esa paz de ese amor de esa alegría que nuestro dios te da cuando eso suceda simplemente puedes tú decir dentro de ti ave maría purísima ave maría purísima dirígeme tú madre mía intercede por mí padre santísimo ayúdame amparame protégeme inclusive puedes inclusive así yo lo digo puedes agarrar la biblia igual abrir efesios 6 10 y tú mismo ponerte la armadura de dios antes de salir y puedes tomar el agua bendita y persinar de si la frente y decir y leer leer literalmente la la palabra de dios así efesios 6 10 un poquito más abajito donde va diciendo ponerse la armadura de dios y tú puedes persinar tu frente y decir en estos momentos señor me coloco el casco de la salvación y no permitiré que ningún ningún chisme entre en mí que ningún pensamiento negativo bien entre en mí que nada me haga distraer mi mirada hacia ti así que persigna tu frente tus sienes tus oídos y gustas tu boquita también tus ojos también señor limpia mi mirada te lo ruego no permitas que mis labios puedan hablar mal de los demás entrar igualmente en el chisme no caer en esa tentación señor ayúdame mi dios ponerme este casco de la salvación donde por más que el demonio quiera distraerme de ti no lo podrá hacer te vas poniendo el casco donde también igualmente te pones la coraza de la justicia una coraza y ajusta de la bien así claramente abre tus bracitos hacia el cielo y te la pones sabiendo que es una coraza de la justicia donde el señor te hace justicia no simplemente tu hora y pide al señor tú sabes señor lo que está pasando en estos momentos quien está hablando mal de mí quien no está viendo su luz te pido por aquellas personas que me están atacando te lo ruego señor entra en su corazón pide por ellos pide por ellos porque si el señor entra en su corazón entonces ellos guardan silencio entonces ellos doblarán rodilla y dejarán de atacarte pide por tus enemigos bien lo dice nuestro dios porque yo también te va a proteger te va a ayudar a ti también haces de que pide por ellos y no te ates en ese hilo de de venganza por eso está por eso está la coraza de la justicia porque confiamos en nuestro dios no en vengarnos y quien habla hablado mal de mí y me voy a vengar pero yo también voy a hablar con este con el padre esto y también le voy a decir esto otro y yo también le puedo poner un puntapié así no se trata de eso no confiar en nuestro señor claro está aclarar cosas claro está también se trata de que te quedes callado y no 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 también habla porque también si te quedas callado y permite las injusticias esa persona así como te está hiriendo ir a herir a otras personas y entonces tú también estás cometiendo de alguna forma pecado de omisión porque te estás estás viendo una injusticia te estás quedando callada así que no habla está bien habla no en chismes simplemente hablar con la persona recuerdan y hablarle amablemente tranquilamente asertivamente que es directamente y decirle oye sabes que yo he visto esto está tratada ya puedes decirlo pero tranquilamente recuerda cómo lo vas a conseguir siempre entrando frente al santísimo a nuestro señor pedirle discernimiento al espíritu santo y luego entonces te preparas en oración en meditación luego entonces ya puedes hablar con la persona o recargarte este con alguien más que te pueda ayudar en la oración y demás y pues bueno siempre se puede hablar se puede hablar con los demás con ese amor con esa prudencia con ese respeto con esa paciencia con esa tolerancia también a los hermanos en Cristo por siempre hablar pero también siempre creer también que el señor te hace justicia no vengarse a hablar aclarar eso sí bueno entonces también nos podemos poner el cinturón de la verdad el camino a la verdad y la vida que es nuestro Dios un cinturón que nos levanta un cinturón que nos fortalece que nos ciñe que nos da esa seguridad pónganse ese cinturón y así pónganselo y ajustenlo bien en la cintura porque nuestro Dios es quien nos dirige que nos levanta no tengamos ese miedo y donde ahí justamente va la espada que es la espada la santa biblia la palabra de Dios no para agarrarnos a bibliazos de que tú eres un pecador y ya viste manita que ya se divorció fulanita de tal y mira que no sé ya no está en gracia no sé quién y no 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 en chismes no agarrar la palabra de Dios para hablar mal de los demás no primero vívela en ti y si tú lo vives en ti fuera chismes y fuera coraje y fuera rencor porque entonces si lo estás viviendo estás lleno de alegría así de sencillo quien vive la palabra de Dios no tiene rencor hacia los demás sino bendice bendice a los demás está listo para servir está listo para amar claro está a veces igual y hay algunos resentimientos dolores quizá del pasado y ahora surgen porque alguien te ataca tu autoestima y yo me acuerdo que mi papá me hacía esto y mi abuelita me hacía aquello y no sé qué más ok y a veces por eso uno como que tocan esa parte dolorosa de aquella infancia o adolescencia y entonces por eso uno resulta con querer vengarse pero a veces es una venganza desde aquel entonces que tú vas arrastrando y que no ha sanado hazlo consciente dáselo a Dios lo puedes escribir y otorgárselo a Dios más si tú si tú dices bueno es que yo necesito verdaderamente sanarlo y entregarlo bueno también también si gustas también yo les puedo ayudar no hay problema ustedes pueden pedir mis datos aquí en el sembrador al 773-777-7773 y puedes llamar y te van a dar mi teléfono no se preocupen así que siempre hay manera de poderme localizar y yo estaré encantada de servirles encantada si no les alcanzo a contestar por favor manden un mensaje pidan pidan por laura aguilar de ahí del programa de amar y vivir en familia y les van a pasar mi teléfono así que no hay ningún problema sale o pueden también llamarme al 626 536 45 27 en fin pueden pueden buscar yo sé que igual y no tienen donde anotar pero pueden llamar a esne y ahí les van a dar mis datos en fin ok vamos poniendo la armadura de Dios ya se dan cuenta que todo esto nos protege justamente una armadura es que no protege más es una armadura de amor no para ahí sí claro porque nuestra guerra y así lo dice san pablo igual la guerra espiritual es contra esos principales y potestades sobre esas sobre esos demonios que nos quieren atacar que nos quieren perder que nos quieren distraer que quieren que nos sigamos a Cristo que nos entretengamos en el chisme en el coraje en la venganza no ponte la armadura y se le fiel a Cristo yo estoy aquí señor para ser parte de tu ejército para caminar contigo para llevar la palabra de Dios y para ello también nos vamos a poner esas sandalias de la paz donde sea que tú me envíes señor yo voy a llevar tu palabra y no se trata de llevar la palabra sí claro está si tú puedes compartir la palabra y llevar el evangelio a otras personas llévalo pero también llevar la palabra es en toda acción en tus ojos en tu sonrisa en toda acción bondadosa que tú puedas servir a tus hermanos en Cristo con un con una forma de actuar tuya que sea amable hacia los demás los demás miran y dan wow o sea que qué persona tan diferente oye y por qué eres así de alegre o por qué eres así de amable con los demás o porque yo tengo yo conozco a Cristo a caray Cristo sí mírame ya ya los vas estás llevando poco a poco pero tú te vas a dar cuenta que tu actitud tu forma de actuar puede ayudar a tantas personas hay que evangelizar hermanos con todo absolutamente como lo hacían los discípulos en todo su cuerpo se expresaba completamente el Espíritu Santo igualmente nosotros pues tenemos el Espíritu Santo somos bautizados simplemente hay que permitir que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros que nada ni nadie lo apague absolutamente nadie ni nada ningún demonio ningún alma errante ningún hermano en Cristo puede hacer que te distraigas de servirle a nuestro Señor así que caminemos con nuestro Dios caminemos verdaderamente en este en este amor en esta alegría en esta expresión completamente del Espíritu Santo a través tuyo ahora tenemos las sandalias podemos tomar igualmente levanta así la mano levanta la mano al cielo y toma ese escudo de la fe un escudo de la fe que es la confianza en Cristo donde puedes decirle Señor yo confío en ti Señor yo sé que van a llegar este dardos van a llegar flechas va a llegar muchísimas cosas que me van a querer atacar más yo no lo voy a permitir Señor porque yo voy a tener este escudo de la fe yo voy a yo confío en ti en que tú me defiendes en que tú me amas en que tú me proteges en que tú me guías Señor yo no voy a permitir que nada no voy a permitir que se me caiga este escudo porque yo sé que tú me proteges que pese que haya injusticias tú estás conmigo pese que haya gente que me humille que me lastime y que me quiera hacer daño tú siempre estás conmigo pues tú siempre eres fiel y quizá uno puede tomar inclusive la reflexión de decir híjole Señor yo yo he pecado tanto y me he distraído tanto perdóname mi Dios yo quiero regresar a ti más yo sé que tú siempre has estado ahí a pesar de mis dificultades de mis deficiencias de mis inseguridades de inclusive de mis reproches o de mis deseos de venganza Señor quita de mí todo este pensamiento Señor toda esta ira que llevo en mi corazón y te lo entrego a ti mi Dios luego entonces nuestro Dios hace un cambio verdadero dentro de nosotros un cambio real real hermanos míos en donde tú lo vas a sentir y lo vas a transmitir más es importante por ello acercarnos a la palabra leer la palabra estar en esa oración buscar a Cristo es lo que verdaderamente hace un cambio real y verdadero y por eso también levantaremos la otra mano y tomaremos esa espada esa espada que recuerden que es la biblia más ya les dije que no es para agarrar a bibliazos a nadie sino es justamente una espada que nos ilumina como si esa espada tuviera nuestro nombre escrito esa biblia que nos dirige que nos ayuda que nos enseña más solamente no de la biblia sino también del magisterio de la iglesia del catecismo también de la iglesia católica en fin todo nos va enseñando pongamos atención a nuestros sacerdotes como nos van enseñando la palabra de Dios como nos van guiando recárgate en aquellos consejeros también católicos en donde te pueden guiar si vas a escuchar un conocimiento y te vas a empezar a formar entonces escucha a los adecuados no pastores por Dios santo si vas a escuchar en youtube yo puedo encontrar muchas cosas en youtube sí claro que sí pero no pastores porque van a entonces van a desviarte de la verdadera doctrina de la iglesia católica no vas a escuchar entonces va a ser sacerdotes y si tú sientes dolor en tu corazón o alguna duda ok entonces busca tu párroco a cita y habla con él o busca algún consejero este o psicólogo o psicóloga católica como sea que sea no te quedes con la duda es a lo que voy no te quedes con la duda ni con la zozobra no te quedes con rencor ni con tristeza ni con miedo todo va dirigido hacia nuestro señor escríbelo en una carta entrégalo a dios y prepárate porque el señor solamente desea esa perseverancia solamente desea que tú le mires a los ojos que tú le digas sí señor aquí estoy como nuestra madre santísima le dijo sí y en esa perseverancia en ese amor ser verdaderamente un discípulo tomar verdaderamente un apostolado de servicio entonces nosotros haremos un verdadero cambio en toda la humanidad no digo que bueno toda la humanidad quizás sea exagerado no es verdad porque si todos como hermanos en cristo nos tomamos verdaderamente de la mano del amor de cristo entonces hacemos un cambio real y trascendente en nuestras vidas en nuestros hijos y nuestros hijos con los nietos y así también dentro de la comunidad así que hagamos una diferencia hermanos míos y empecemos a dejar manifestar el espíritu santo en nosotros que dios les bendiga nos veremos en el próximo programa de amar y vivir en familia muchas gracias de estar aquí con tu familia de es del sembrador bye bye hermanos